A la fecha, son 25 las emergencias por lluvias que han sido atendidas por gestión del riesgo de Barranca Bermeja en las últimas semanas, tras los torrenciales aguaceros que se han presentado en el puerto petrolero. Según la información que nos suministra el IDEAM a diario, las fuertes lluvias van hasta el mes de noviembre. Esto pues automáticamente prenden las alarmas porque sabemos que las precipitaciones han venido muy fuertes y con volúmenes de agua bastante altos. El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ed Romero, afirmó que según un reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, continuarán las lluvias hasta el mes de noviembre. Por eso entrega recomendaciones a población que se encuentra en laderas de ríos, caños y quebradas. El llamado a la comunidad primero a que informe de carácter inmediato cualquier situación de emergencia que se pueda presentar y tener a la mano esos teléfonos de emergencia. Otro dato muy importante, las personas que viven cerca a orillas de los cauces y las personas que construyen al lado de las montañas, en el momento en que se presente un fuerte aguacero, estar monitoreando el comportamiento o en su caso evacuar si ve que su vida corre peligro. Como continúan las lluvias en Barranca Bermeja, las autoridades correspondientes esperan que las comunidades que están en riesgo estén atentas a cualquier situación que se pueda presentar e informar a los organismos correspondientes de manera inmediata. Gracias. Gracias. Gracias.